Patio de caballos con Miguel Tellería Gabón, buenas noches, una semana más con todos ustedes para comentarles todo lo ha acontecido en el mundo del toro Fermín, Gabón, buenas noches Buenas noches, caballero, bien ¿Qué tal estás? Yo, mejor, muy bien ¿Estás mejor? Sí, pero te vas de vacaciones 15 días ya desde mañana, ¿no? Hasta el día 15 Claro, claro, es que ahora a final de año ya hay que estar recuperándose Como los ricos, te van a echar en falta en Irún Bueno, oye, de todo habrá, habrá en el meche de falta y la verdad que se quede muy tranquilo Fermín se nos va de vacaciones, pero no quiere decir que el próximo jueves día 8, siendo fiesta, que tengamos programa taurino Tendremos programa taurino porque con que uno de ustedes nos vea, más que suficiente Y ya saben ustedes que en los días de fiesta solemos hacerlo para esa gente que se encuentra en cama y que no pueden estar todo el día por ahí Entonces, por ellos, irá el programa de la semana que viene Vamos a procurar tener con nosotros a Antonio Picamil Ruiz para que nos hable de los chascarrillos y cosas que ocurren en la fiesta de los toros Y sobre todo para que nos hable de cómo ha visto él la temporada Fermín, que se ha confirmado el domingo de resurrección en Sevilla, el cartel que ya lo dimos hace 15 días Sí, sí, sí Toros de Nuña del Cubillo, para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Rocarrey, cartel sevillano Sí, muy sevillano porque Manzanares, fíjate que quería... Hijo predilecto en Sevilla Claro, el otro, el Rocarrey, lo lleva en la casa de la empresa sevillana y bueno... Pero de todas formas es buen cartel, ¿eh? Y Morante es Morante Morante con hacer el paseillo le vale Eso es Con hacer el paseillo le vale A pesar de que mucha gente diga lo que quiera Pero Morante con hacer el paseillo vale Cómo va liado, lo bien vestido que va, esa forma de andar por el ruedo Y esa pinta, y es que es torero andando en la plaza Y fuera de la plaza Claro Y fuera de la plaza, tú le ves a Morante de la Puebla por detrás y dices, ese es torero El torero se le ve Se le ve la forma de andar Es otra cosa, eso es en pan Bueno, pero prometemos no ir el domingo de resurrección a Sevilla porque el lunes de Pascua estaremos en Mugrón Sí Así que Otra noticia de Roca Rey, amigo Roca Rey arrancará la temporada en Olivenza Después del éxito del año pasado, no me extraña nada Sí, sí, sí El año pasado estuvo cumbre en la matinal del Olivenza Es que fíjate que todos los retocaron Sí, lo que tú quieras Pero cortó un rabo Bueno, un rabo allí ya sabes Sí, sí, pero cortó un rabo Sí, sí, sí Porque que te den dos orejas tiene que pedirlo Yo tenía allí gente que la animaba a la mujer de su apoderado, compañía Que venuda bronca me echaron a mí ¿Por qué? Bueno, pues con cosas de estas que la señora pensaba que yo sabía quién era Y claro, yo sabía quién era y estaba allí con más gente Digo, no, no, ya Pero bueno, tampoco vamos a... Ah, pues me entero ahora, no me has dicho nada el año pasado Bueno, no, no, el año pasado no, este Esas cosas no se... No se... Me cachis Pues iremos a verlo A Olivenza Porque a Olivenza... Ya sabes que hay gente que me está preguntando Miguel, ¿cómo vais a ir? Lo normal es que vayamos en coches Pero claro, si nos juntamos 30, 35, 40 Nos vamos en autobús Y así nos evitamos el tener que andar con coches para aquí y para allá Esperando a uno en la carretera que se está perdido y que todo Claro, claro Ya vamos a ver, porque lo lógico es que vayamos en coches porque podemos ir 12, 16 En cuatro coches Pero que si se junta más gente para ir a Olivenza a principio de temporada Que es el primer fin de semana del mes de marzo Y iremos en un autobús Pero... Porque hasta los de Cintrónigo Sí Mán llamó para que quieren ir en un microbus de 30, 35 plazas Pues sí Para el tema del hotel y dónde comemos allí No sería mala idea eso de ir a la gente Sí, y con los de Cintrónigo ya sabes lo que puede pasar Que toda la noche vayas un poco meneado a la cama Sí, sí, ya sé ya Pero bueno, esos... Esos recuerdan a los más jóvenes, ahora ya son mayores también y ya... Ya es distinto La semana pasada Alberto López Simón recogió el premio San Sebastián Ciudad Cultural 2016 Había dentro del Hotel María Cristina un ambiente espectacular No te puedes hacer ni idea La sala Elcano totalmente llena Pusieron una serie de sillas Pero viendo cómo entraba la gente a borbotones en el Hotel María Cristina Tuvieron que traer más sillas para que la gente pudiera estar sentada Pero yo vi muy elegante a don Francisco Delgado Sí, no, a don José Delgado A don José Delgado Gracias a él Gracias a él Le vi muy elegante, de verdad Se están entregando estos premios Gracias a él por todo lo que lucha y se pelea Si supiera la gente La cantidad de llamadas que tiene que hacer el amigo Pepe Delgado Muchos dirían, va, hubieran abandonado Pero es que no es fácil, no es fácil Hay que compaginar todo Que el torero quiera venir, que tenga libre Y es que encima hasta que no los ves aquí No sabes si van a venir No sabes si van a venir porque A ese la víspera, a López Simón El día antes de venir aquí Que por cierto estuvo en el Kikiriki Que pasa que el Kikiriki lo graban a la tarde Movistar Plus En Movistar Plus Y después a la noche vinieron para San Sebastián para dormir Pero si a ese señor, a ese torero Le llama un ganadero y le dice Oye que tengo seis vacas para hacer un tentadero mañana No viene a recoger el premio No le importa el premio Es lo que quiere es torear, torear y torear Y por eso es muy difícil Hasta que no se les ve en un punto donde vienen a recoger los premios No hay nada que hacer Pero también ya les adelanto Que el próximo día 15 de diciembre Y a las 12 del mediodía Y en el Hotel María Cristina Julián López el Juli Viene a recoger el trofeo más importante La concha de oro Fíjense ustedes El Juli Tres conchas de oro con esta que ha ganado este año Igual al maestro Antonio Ordóñez Es un torero poderoso Es un torero extraordinario A mí Yo además no El que ha seguido estos programas Sabe desde hace muchísimo tiempo Que en los momentos malos del Juli Siempre le defendía Porque yo siempre le veía Que avanzaba Que avanzaba Que avanzaba Y siempre le he defendido al Juli Porque me ha parecido un torero muy honrado Muy entregado Y muy queriendo hacer todas las cosas bien Y las está haciendo Y las está haciendo Fíjate que yo con el Juli Hay toreros que no me Hay toreros que estoy pasando lo mal Porque los veo que son cogidos Ya Y con el Juli Tengo una tranquilidad Ya pues el toro como sea Sí, sí Les puede O sea, esté tranquilo Les puede, hombre Les puede Un momento Un despiste Ya, claro Un accidente En todo el mundo Claro, que ha tenido jornadas También el Juli Que no se ha librado Muy fuerte Claro Pero quiero decir que yo Le veo con esa seguridad Porque le veo andar allí Sin embargo con otros toreros Que están muy bien No Estás acojonaete No Estás acojonaete Claro Hay que le echar mano Hay que le echar mano Es que es así Oye, Fermín Hemos comentado antes De que Núñez del Cubillo Va al domingo De resurrección a Sevilla ¿Qué es lo que le ha pasado A Núñez del Cubillo? Pues en el temporal Del otro día En Barbate Se le han En un cercado Tenía 50 y tantas Una partida de vacas Y 50 y no han muerto O sea, les ha llevado Las ha ahogado Las ha ahogado Sí Es una zona muy baja Que dice que Le amar ya subía Va en un riachuelito Por el medio A fin del cercado Y cuando se han dado cuenta Que han caído 70 litros por litro cuadrado Y ciento y pico Y cuando se han dado cuenta Estaban vacas Pensaban que eran menos Y no han mirado Y 51 muertas Eso sí que es un destrozo Que se dan con las crías Claro Porque muchas de ellas Están ya criando Ya claro O ahora Sí, no, no Ya están Ya están pariendo Ya Eso sí que es un destrozo 51 vacas Que las ahogue El río Y seguro que allí Y dice que vacas muy buenas Algunas Claro Ha habido en todo Y seguro que allí Estará un riachuelo Durante el año Poquito a poquito Que justo Justo para pegar un trago de agua Y sin embargo Cuando les ha caído Sí, fíjate tú La que caía en la cantona La fica Una fica al lado Donde tenía él En Barbarte también Sí, sí Fíjate como se iba el agua allí Es así Bueno, pues eso es lo que tiene el campo El campo El campo da muchas satisfacciones Pero también da muchos disgustos Porque claro Cuando los mayorales El mayoral Los trabajadores Y el ganadero Hayan ido a esa zona Se hayan encontrado Con todas las vacas patas arriba Pues fíjate tú Qué disgusto Sí, porque además Ha sido por la noche Que estaban en la cama Y se han enterado Que no se han enterado Está lloviendo Pues está lloviendo Pero Azpetia Cierra su elenco ganadero Con una novedad La feria Se celebrará Los días 30 y 31 de julio Domingo y lunes Y el martes 1 de agosto Las ganaderías son Cuadri Ana Romero Y la novedad De Fuenteimbro Que vuelve a arrepentir Después de 4 o 5 años Sí, efectivamente No está Pedraza de Yeltes Pero no hay ningún problema No hay ningún problema Entre José Niriarte Y Luis Uranga Ninguno Lo que pasa que Pues bueno A lo mejor ha preferido Luis Uranga Ha preferido descansar Un año sin ir a Azpetia Y bueno Pues le han dicho Vale No pasa nada Y como Cuadri Y Ana Romero Llevan menos tiempo Yendo seguido Porque este va a ser El tercer año El cuarto año Que liden los dos Tercero El tercero Que van a arrepentir Las tres ganaderías Sí, sí Así que Bueno Ya saben ustedes 30-31 de julio Y 1 de agosto Pues estaremos en Azpetia Estaremos en Azpetia Creo que es sábado Domingo Y lunes Esa es la feria Porque el día 31 Si es domingo Trasladarán la fiesta Al día 1 Sí Y entonces por eso Pero que es igual Que tenemos que ir a Azpetia Que en Azpetia Hace 15 días Se han entregado los beneficios Que ahí no se queda Nadie con el dinero Que es para dar de comer A la gente de Azpetia Que lo están pasando tan mal Que tenemos que colaborar Y sobre todo ayudar a Azpetia Azpetia, a San Sebastián Y si hay toros en Eibar En Eibar Y si hubiera toros en Tolosa En Tolosa En todos los sitios Tenemos que ir Y cómo se colabora Y cómo se ayuda Yendo Yendo Y eso es lo que tenemos que hacer A Azpetia tenemos que ir sí o sí Porque además es un pueblo encantador Que allí te metes por los Por los baricos Allí cerca de la plaza Y te pegas un almuercito Majo Y después te vas a comer Ya se me están moviendo los jugos Ya ves Otra noticia que ha saltado esta semana Las fallas ya tienen fechas Del sábado 11 de marzo A lunes 20 de marzo Se van a celebrar Siete corridas de toros Dos novilladas con picadores Una corrida de rejones Y una novillada sin picadores O sea, tres novilladas Fíjate Tres novilladas ¿Qué decimos? Que tome de ejemplo No, si me parece muy bien Si en esto lo está haciendo bien Simón Casas A mí el miedo que me da de Simón Casas Es que nos baje el nivel del toro En todas las plazas Esa es la preocupación que a mí me da Porque una de las premisas Que tiene Simón Casas Es bajar el nivel del toro Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que saca el Madrid Al principio de temporada Que tiene que salir bueno Tiene que salir bueno Porque Para lanzarla Pero el problema Que tiene fallas Es que Castellón La feria de Castellón Va del 19 al 26 de marzo Y se van a celebrar Cuatro corridas de toros Una de rejones Una novillada con picadores Y una sin picadores El 19 y el 20 Se solapan las dos Es una pena Pero claro El calendario eclesiástico Es así El calendario y el calendario Entonces El 19 y el 20 coinciden El 19 en Valencia Suelen poner una corrida Muy fuerte Muy fuerte Pero en Castellón ese día A lo mejor ponen una novillada Pues supongan otra buena Que se llenen las dos plazas Sí, mejor sería Mejor sería Que se llenaran las dos plazas Y que dijeran Señores Aquí tenemos todo esto Claro Como el domingo de Ramos Y de Resurrección Y que haya en varios sitios Y que haya ahí Que me dices Oye, que me dices De lo del tema De Simón Casas Que nada Que el domingo El domingo de Ramos Una corrida de Vitorino Y sabes lo que ha dicho Que ahora el que quiera Que le llamen por teléfono Para matarla Pero que sean figuras Claro A ver las figuras A ver dónde están Que le llamen Para matar la corrida de Vitorino El domingo de Ramos Me parece muy bien El domingo de Ramos Que ni figuras Simón Tendrá mucho deceptos Pero alguna virtud David tiene Si no, si tiene muchas virtudes Por eso digo Ha removido La fiesta de los toros Claro, por eso te digo Que eso sí Hay que reconocérselo Ustedes ya sabemos Que tiene también Hombre Si además Todos en un mano Que sí Y el cambio a veces Bueno, viene un poquito Para que no se durban los demás Claro, no, no Se ha venido bien eso Ese tema ha venido muy bien Que bueno Ya saben ustedes Que el domingo de Ramos La corrida de Vitorino Martín Pero es que después Quiere el domingo de Resurrección Una de Adolfo Martín Claro Que por cierto Hay que ver Que pedazo de toros Fermín Hay en el campo En la revista Aplausos de esta semana Se ven unos Pedazo de toros Impresionantes Pero impresionantes Yo no he podido Mira que yo ando hoy Y no puedo Tengo que mirar el ordenador Porque no me da eso No Es una pena Que este año No podamos ir Nosotros Porque al estar descacharrados No nos podemos meter Tantos kilómetros Y bueno Pero es una pena Pero nos gustaría Haber podido ir Distinciones del programa Clarín De Radio Nacional Si señor Aquí Y aquí Enrique Ponce Ganador de la Oreja de Oro Después de 19 años De conseguir la última Y esta es la sexta E iguala Con José Antonio Ruiz Espartaco En En número de trofeos Ganados Si Es que el otro día El otro día Otra vez Enrique Ponce En América Ha estado cumbre Corta un rabo Si si En la catunga Pero que es que Además Es que Joder Fermín Si es que yo le veo Y parece que tiene La ilusión de un chaval Que empieza Si creo que le van En los trajes De cuando empezó Si no me extraña nada Los trajes le están valiendo No me extraña nada Si es que está Está como un junco Si si Está como un junco Si ese Ni ha engordado Se cuida mucho Mucho Hombre Claro Ese no puede estar Haciendo tontería Porque ese ya no Ese andará cerca De los 40 Si es que no los tiene Tiene más Tiene más Es que no lo sé Por eso te digo Que tiene que tener 40 fácil Pero bueno Claro Si lleva 25 Tiene que tener más Tiene que tener más Lleva 27 años 27 años de matador Esta va a ser La 28 La 28 Así que Lo que pasa que Las imágenes Que hemos visto muchas veces De Enrique Ponce Es de un chavalillo En Montepicayo Toreando allí Y era un niñito Era un niñito De 6 ¿Qué tomo la historia alternativa? ¿Con 20 años? ¿19 años? O con 18 18 ¿Y 27? Pues ya está Ya está Que da gusto Que Enrique Ponce 45 Que Enrique Ponce Es una Es una maravilla Y además Que es que se le ve con agrado Y cuando se lee un cartel En el cual está Enrique Ponce Llegamos a la conclusión Que es un cartel Que está muy bien Vitorino Martín También ganador Del hierro de oro No me extraña nada 89 va a hacer 88 El día 6 de marzo 88 años Aparte de todos los premios Que ha recibido Ahora el hierro de oro Que no es fácil Porque hay que ver Que cantidad de ganaderías Y con que ganaderías Ha peleado Con Garci Grande Con Nuña del Cubillo Con toda esa gente Peleo en sus tiempos Con Atanasio Con Lizardo Con todos aquellos Los Domet Torre Estrella Que es un poco abuina Es impresionante Lo de Vitorino Martín Ya hace unos años Se está dirigiendo La ganadería Su hijo Vitorino Martín García Con la ayuda De su hija Pilar Que es veterinaria También Es impresionante Ver cuando les han Indultado toros Cómo los curan El equilibrio Que tiene que hacer Vitorino Martín García El hijo Para poder curar Sin meterlos En ningún mueco Ni nada Sino allí En una manga Que carran por delante Y por detrás Y él desde arriba Les hace todas las curas Son mucha miel Mucha miel Mucha miel Y dice que la miel Aparte de que sana Y además de abajo arriba Viene sanando Claro Es que tiene que sanar De abajo arriba Porque si se te cierra Al revés De arriba para abajo Se te infecta Claro Para que no se le cierre Falso Pero es que dice Que aparte de eso Al ponerle mucha miel Las moscas Como está la miel allí Se quedan pegadas Y no incordian Claro No incordian Ah pues no sabía Lo de la miel Y ten en cuenta Que por ejemplo A Cobradía Le han curado dos veces Es verdad que tampoco Le pegan el caballo Ahora indulta a los toros Y no le pegan el caballo Ya bueno Es que antes Les hacían unos estropicios Tremendos Antes hacía mucho daño Pero hombre Un toro El caballo Ahora como no se mina Mucho lo del caballo Pero bueno Y también En los del programa Clarín Ha concedido Una oreja de oro especial A título Póstumo A Víctor Barrio También Justa Yo también Lo haría dado Fermín Se comenta Por Valladolid Que el festival Que se celebró Con seis matadores De toros En homenaje A Víctor Barrio Para recaudar dinero Para hacer un monumento Y tal Que va a dejar 400.000 euros Me parece muy bien Si eso es así A pesar de que Ha habido ganaderos Que han cobrado Su toro Es que Ahí había varias versiones Algunas también Que se estaban metidas En el abono Ahí habrá sido En combinación Con la empresa Ahí han hecho Alguna cosa Los ganaderos Algunos ganaderos No todos Han cobrado su toro En vez de decir No, que lo regalo Para que es una causa Benéfica Que tal y que cual Pero que quedan 400.000 euros ¿Qué espectáculo Deja 400.000 euros Hoy en día? Y que sea así Que uno se vaya a jugar La vida para que A un señor Que ha dado su vida En el ruedo Se le pueda hacer Un monumento En el pueblo Donde vivía Dígame Dígame ustedes Por cierto Ayer En el diario vasco De San Sebastián Salía una nota Al director Diciendo de que Por qué Ciudad cultural Y tal Señora Mariví Que escribía Creo Mariví E Izaguirre Faena rematada Ponía Ayer no Fue el martes El martes Ya es que no sé Ni en qué No sé ni en qué El martes El martes El martes sería así Mire usted Los toros son cultura Así que con eso Ya le he dicho todo Están en el ministerio De cultura metidos Entonces la fiesta De los toros Es cultura Le guste O no le guste ¿Sabe lo bueno De los toros? Como las grandes Que o la aman Como nosotros O la odian Indiferencia no tiene No tiene indiferencia Que es lo bueno Por algo es Hombre Si la gente diría Va a mí Lo mismo me da Que tal y que cual Eso es igual Que mira Fermín Lo de los jabalís Del fin de semana Pasado en San Sebastián Andando por las calles De hincha o ronda Y porque les han matado Que había que matarlos Antes de que mataran ellos Si le pillan a un niño Lo destrozan Con los colmillos Pues que es lo que hay que hacer Matarlos Y si no Pues que no se metan Donde no deben El jabalí tiene que estar En el monte Y si se mete en la ciudad Pues habrá que matarlos Y punto Y ya está Pero si hay miles de jabalís Si tienen que estar Haciendo batidas por ahí Están destrozando Todos los campos De Guipúzcoa Con el hocico Que están escarbando Ahí para comerse Y la huerta Y todo Hombre Ya está bien Animalistas Vamos a mirar Primero El lado humano De las personas Y después ya defenderemos A los animales Así que ese tipo de animalistas Es una imbecilidad Ya ¿Quieren que anden por la calle? Si nadie anda maltratando A los animales Te pega un bocado Un jabalí Te abre la pierna De abajo arriba Que es como Eso como si fuera Una cuchilla El mordisco que te dan Es peor Claro Y en el barrio Hinchado Rondo Que suelen haber niños Que andan por allí Corriendo Y cerca de donde pasaba La maratona Además Por allí Pero venga ya Venga ya ¿Qué vamos a hacer? ¿Defender la vida De un jabalí? Que hay 400.000 por aquí Cuando te hagan sangre Se comen todo Claro Claro No lo saben Y que los han matado Pues bien Por andar por la carretera Claro ¿Qué pasa? ¿Eh? Y ya está Explícale que los jabalís Porque hay mucha gente Que igual no lo sabe En las monterías Cuando matan un ciervo O otros bichos Por la noche Los jabalís Se comen lo que La caza toda Sí Si están allí A eso Se comen todo Se comen todo Además el jabalí Es peligrosísimo Es muy peligroso el jabalí Que hay que Hay que andar con cuidado Y por lo tanto Si están en la carretera A quitarlos A eliminarlos ¿Eh? Que no digo que se les maltrate No, un tiro y así no sufren Fuera Quitarlos Quitarlos Ya está Que no anden en la carretera Porque eso es peligrosísimo Para todo Para todos Y para los niños sobre todo Que pueden ver un animal Y como no saben lo que es un jabalí Van a quererlo acariciar Y el jabalí les pega un Bech Tottería Siempre defendiendo Lo indefendible Fermín No merece la pena Fermín ¿Qué me decías tú De que hay tres banderilleros Que no lo sé? No hombre Que me han dicho Oye que estos Pero en donde En Irún Sí Hay buenos aficionados En Irún Claro Y mucha gente Pues va y te pregunta Y es verdad Aquí se nos han pasado Muchos Porque ha tomado Cuatro o cinco Y hay muchísimos Otero Adalí Carretero Otros de estos El Este otro De Los Pirris Hay mucho Lo que pasa Es que no habrá todo Es que En este momento En la fiesta de los toros Es cuando mejor Subalterlos hay Sí Tanto picadores Que hay picadores muy buenos Hay picadores malos Fíjate si hay picadores Buenos Hay picadores buenos Y hay picadores malos Pero Pero banderilleros Hay extraordinarios Hay picadores muy buenos El Otero Además es como nosotros Que es un champiñón Pequeñito y gordito Sí Sí Adalí Y David Adalí Que está recién casado además Carretero Y José Antonio Carretero Y díganse usted Los años de profesional Hay muchísimos Pero muy Los Pirris Los Pirris Cualquiera de ellos Es positivo Vitor Hugo Saugar Que fue Jockey de carreras de caballos Pues Pablo también Saugar Muchísimos que se te quedan En el tintero Pero es que no nos podemos acordar De todos Que esto es difícil Porque tenemos Aquí tenemos Apuntadas las noticias Que salen y demás Para poderse las comentar Pero es que hay muchas cosas Que nos tenemos que acordar Y es casi casi imposible Porque ya la cabeza Ya no da más de sí Fermín Diego Urdiales Triunfa en Milán Sí No piensen ustedes Este ya Ya he bebido Que va No he bebido No Este pasado fin de semana Diego Urdiales Recogió en Milán El premio A la emoción 2015 Cerez de Toros Del Club Taurino de Milán En 25 años De historia del premio Solo Cuatro matadores Lo han conseguido Dos veces Enrique Ponce José Tomás Morante de la Puebla Y Diego Urdiales Hernández Enhorabuena Torero Enhorabuena Torero Enhorabuena Que alegría me da Que te lleves estos premios En primer lugar Por la amistad Y en segundo Porque eres un tío Una buena persona Y si te digo yo Que el día 18 de marzo Y corrida de toros En Arnedo Pues ya hubo el día 15 Este año Porque el día 18 Pues mira Y el día 19 El zapato de plata Claro Es que es así ¿Qué me dices? ¿No te hace ilusión ya Que empecemos a saber fechas? Sí Claro que sí Y además Que esta semana Que vamos a entrar De estos festejos De martes fiesta Jueves fiesta Y tal No van a decir nada Los del ayuntamiento De Arnedo Pero a la siguiente Van a sacar los carteles Claro Porque me han dicho a mí Que ahora en el mes de diciembre Desde que pasen estas fiestas Que están en Guarromán Sí Para ver quién se clasifica Qué tres chavales se clasifican Para el zapato de plata Y que van a dar ya los carteles Y que vendrán a San Sebastián A presentarlos Como tiene que ser Sí señor San Sebastián Hay que hacer una plaza De primera En el aspecto este De presentación de carteles Vienen los de Bifes en Sac Por cierto Hay una corrida Concurso espectacular En Bifes en Sac Fíjate que yo pensaba Este año Cuando se ha pasado Lo de Lo de Aspeitia He pensado Digo Uy No le vendría mal allí A Pedraza Para el caballo Y tal Una corrida en Bif Igual va Arles O va Bif Ya veremos No lo sé No lo sé A la vuelta de A la vuelta de Olivenza Le viene como anillo al dedo ¿Eh? Bif le viene como anillo al dedo A lo de Pedraza Claro Porque es el ruedo pequeñito Y encima de Y se mira el caballo Claro Claro Pues a la vuelta de De Olivenza Pararemos en Pedraza de Yeltes Para estar con el amigo Curro Sí O con José Ignacio Sánchez Y que nos diga A ver qué va a pasar A ver qué pasa Saldrán En Francia salen enseguida Sí Igual no nos da tiempo A ir a A Olivenza Igual antes están ya los Las ganaderías De las Ah sí bueno Las ganaderías Es posible Es posible Y también Y hay fechas en Castiú En Gamarde En todos los sitios La novillada Están empezando a mover esto También Aquí hay noticias Además la novillada De Castillo Es una novillada Interesante y bonita Me he comprometido A no decirla No Pero Pero es una novillada Interesante Interesante ¿Eh? Sí Qué bien Los franceses Qué listos Mira Yo Siempre he estado peleando El toro de Lidia Ha venido estos días Un toro Aplauso Sí Lo del rastro En Francia Para el toro de Lidia Para proteger ellos Sí Se han unido Claro Que dice que Y es normal Además que lo quieran Unir Porque Nos tenemos que unir Todos los taurinos Todos los cazadores Todos los pescadores Nos tenemos que unir Porque nos van a estar dando Sopapos por todos los lados Sí Y si somos masa A ver qué viene a pegarnos Pero si somos a lo mejor Entre aficionados taurinos Entre la gente del toro Cazadores y pescadores Si somos 12 millones 12 millones de personas ¿Quién se va a meter con nosotros? Nos tendrán que hacer caso A las 12 millones de personas Porque cambiamos Todo un país Con nuestros votos Y a ver si espabilan Los políticos Sí Me acuerdo Ahora que dices de políticos Me acuerdo del libro este De Manolete De Caito Que pregunta Estaba relacionado a esto Y de cómo hay un Córdoba Un picador Que se llamaba Arral O uno que se iba a presentar A las cortes Y le dijo A ver si le echaba una mano Dice yo de política Como hablaban ellos Yo de política nada Porque la política Es como las manadas De cerdos Dice comen 10 o 12 Y los demás gruñen Por cierto Por cierto En Ecogoya Alcalde de San Sebastián Sin acritud ninguna ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer ahora Con el referéndum? Te pregunto Que no lo sé ¿Te han metido un gol Entre las piernas? Es vinculante ¿verdad? Sí señor Eso Lo tendrás que retirar Porque tú vendiste la burra Diciendo que no iba a ser vinculante Que era para tener una idea Lo que quería el pueblo de San Sebastián ¿Es cierto o no? Bien Pues ahora si es vinculante Tendrás que averiguar ¿Quién te ha estado ocultando Todo ese tema? Si es el secretario Del ayuntamiento El que lo sabía Que era vinculante Y se lo ha callado hasta ahora En primer lugar Lo tendrías que destituir Ya Y echarlo a la calle Por ocultación de datos Y si no tenías Ni tú Ni el secretario Teníais ni idea Pues ahora tendríais Que echar la consulta Atrás ¿Por qué? Porque resulta que empezasteis Por preguntar una cosa Y ahora es totalmente diferente En Ecogoya Quiero que sepas Que los animalistas No te van a dar ningún voto a ti En mayo del 18 No te van a dar ningún voto Sin embargo los taurinos Si sabes hacer bien las cosas Te podemos apoyar Para que sigas en la alcaldía de Donosti Pero si te tuerces Y te equivocas Pues tendremos que hacer Un cambio de alcalde Y entonces no estarías tú Y me molesta Y sabes que me molesta Que no sigas Así que ahora A ver qué dices Y en primer lugar Yo te pediría Que salieras a la palestra Y que dijeras Señores Los toros nunca han sido subvencionados En San Sebastián Porque cuando sale alguien Que dice No es que hay que quitar la subvención No os calláis No decís nada Tenéis que salir a decir Oye Que los toros nunca han estado subvencionados O tú te crees En Ecogoya De que si Juan Carlos Izaguirre Hortelano Anterior alcalde Nefasto alcalde De San Sebastián Hubiera tenido un dato En el cual hubiera aparecido De que en San Sebastián Se hubiera subvencionado Algunos festejos taurinos ¿Tú crees que no hubiera sacado? ¿Tú crees que a Maya Martín Deiraba sí No hubiera sacado también Que sé y me consta Que ha estado enredando Los archivos municipales A ver si aparecía algo Que en algún momento dado Ha habido subvención para los toros Si hubiera encontrado algo No lo hubiera sacado Pues cada vez que salgan diciendo Hay que quitar la subvención De los toros Tú como alcalde Como jefe de la ciudad Debieras de salir y decir Señores Los toros Nunca han sido subvencionados En San Sebastián Los toros Han pagado con el dinero Que se recauda en las taquillas Y si ha habido pérdidas Las ha asumido La empresa Chopera Chopera Nunca, jamás Ha recibido una subvención Del ayuntamiento de San Sebastián Eso por un lado Y por el otro Dinos algo Que vas a hacer Con lo del referéndum Ahora no hagas Lo del avestruz Meter la cabeza Debajo del ala Y esperar a que escampe No Ahora tendrás que salir A dar la cara Y decir Señores Esto hay que rehacer Todo el tema este Porque no sirve En primer lugar La pregunta que hicisteis Y ahora Porque no es Tú Como alcalde Dijisteis No es vinculante Es para saber Que es lo que piensa El pueblo de San Sebastián Haganos casos A los taurinos Déjate los animalistas Que son cuatro Que viven de ello Porque la una Es peluquera de canes La otra es de gatos El otro Es el que da de comer Que están todos conchabaos A mi me viene A mi me viene a la cabeza Hablando de este tema Miguel No se si te acuerdas De un periodista Un gran periodista Que se llamaba Lalo Azcona Si hombre Que aquel señor Que ojano creo que Todos los caminos Todos los caminos Nos conducen a la OTAN Que fue el último Programa que hizo En televisión Porque luego lo mandaron O lo echaron O se marchó Si si Pues con esto ya He querido decir bastante Así que En eco goya Ya ves Perdón porque estamos Todavía fastidados De la garganta En eco goya Ya ves que Que no tengo Ninguna actitud Contra ti Porque somos del Goyerri Porque de pronto Eso une mucho Y porque me caes bien Y porque te he votado ¿Eh? Así que Recapacita un poco Que te has metido un gol Claro Al ser tan altote Te lo has metido entre las piernas Que suele pasar Pero bueno Así que ¿Qué manía tienen ahora Los políticos Cuando nunca se han acordado De Bueno y tampoco se acuerdan ahora De consultarle a la gente Ahora votar Estas votaciones A ver que Se acuerdan Para lo que le interesa Lo demás ya lo hacen Sin consultar con la gente Si es que además No te entiendo en eco Porque resulta que El frontón que hay en Arroca Hay en Amara Vas a consultar a los vecinos Pero si los vecinos No quieren el frontón Pero si allí no se ha jugado Nunca un partido de pelota a mano Si allí lo que hacen Es el botellón Todos los jóvenes Y a las noches No hay Dios quien No hay ser humano Que duerma por allí Pregúntales Pero pregúntales A pie de calle No vayas a hacer Una consulta Que nos cueste 200.000 euros Como quieres que cueste Como que va a costar Lo del referéndum Sobre los toros Estáis diciendo 127.000 Y no son 127.000 127.000 Es lo que va a costar El tema electrónico Y todas estas cosas Que Que se quieren hacer Y el resto De los que van a estar Ahí en las mesas Ese día A esos no hay que pagarles Que van a ser funcionarios Y nos vamos a 200.000 euros Y nos vamos a 200.000 euros ¿No es mejor Dedicar eso Pues no sé Allá por el mes de mayo Junio Para el banco de alimentos O para medicamentos Para los niños enfermos En vez de gastar En una tontería Que ni nos va Ni nos viene El que quiera Que vaya a los toros Y el que no Y ya está Y que nos dejen en paz Pues eso es lo Eso es lo que Lo que hay que hacer Pablo Hermoso de Mendoza Un año más Pamplona Recoge su séptimo Trofeo Ciudadela Como mejor Rejoneador De la feria De Pamplona Si, si Claro Si corta cuatro orejas Y hablando de Pablo Es verdad Que estábamos La semana pasada Hablando de Salamanca No estuvo Estuvo en Coreia Estuvo en Coreia Si que dijimos Que en Salamanca En Salamanca Estuvo el día 21 de septiembre El día San Mateo Que es cuando termina La feria de Salamanca Si, si Bueno yo sabía Que la había visto Cuatro veces Si es que es verdad La habíamos visto Esos días Pero en Coreia No nos acordábamos No nos salía En ese momento Otra noticia Es de que Carlos Zúñiga Y Fernando Robleño Han roto Después de tres temporadas Si Claro Este año ha toreado Ocho corridas De toro solo Y en vez de ir para arriba Ha ido para abajo Se llevan muy bien Todo esto Pero Había un bajón Estaban muchas corridas ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora Hay muchos toreros jóvenes Que se meten En las corridas De Fernando Robleño Si, si Rafaelillo lleva Este año Ha cumplido 50 50 corridas De miura Y ha dicho Que me sigan dando miuras Claro Claro Porque así les va a dar De comer a su A su familia Bueno Y Castaño Dice que se curó Que a él le curó El cáncer Y le vino muy bien El saber que estaban Dos toros de miura Dos toros de miura En Sevilla Si Ya menos mal Que ya le ha crecido el pelo Ya vuelve a ser El Javier Castaño Que todos conocemos Pero la primera impresión Cuando vimos Torero honesto Honrado A carta a cabal Honesto Así que nos alegramos En primer lugar Que se haya recuperado La persona Y en segundo lugar Que se haya recuperado El torero Que bueno Que es un torero Que se le puede ver Con agrado En las corridas duras Salvo matar Lo demás anda muy bien Muy bien Muy bien Fermín Dígame Vamos a ver Que pasa con las temporadas De los toreros La última que hablamos Fue la de Rafael Dígame Si bien Dígame Que era una revista Una revista taurina Yo les digo Dígame Era un periódico De información general De toros Y teatro La primera vez Que Meita Me dijo Vete a A la librería Y pide Dígame Y le miro Y le digo A Itá ¿Te estás quedando conmigo O qué? Y me dice Que no Que es verdad Que hay una revista Que es de toros Que se llama Dígame Y yo le miraba Como diciendo Esto me está gastando Una broma Y fui Con todo el recelo Del mundo Llego a la librería Y le digo Mira Que la Itá Me manda A pedir la revista taurina Dígame Y me dice Sí, sí Aquí hay Joder Y me quité un peso De encima Porque ya sabía Que mi Aitá No me había engañado Pero fíjense Que cosas De críos Y después Cuando iba Iba a casa Primero la leía La Itá Claro Pero cuando ya terminaba De leer Se la cogía yo Para leerla Dígame De Caíto El director Caíto Sí, sí Cuando la muerte de Manolete Publicó Muerto está Que yo lo vi Sí, señor Impresionante Impresionante Yo entonces no leía Que no había cumplido Ni un año todavía Era muy amigo de Manolete Muy amigo Muy amigo Y es que Era una revista interesantísima Con el ruedo también El ruedo salió Con el diario Marca Y todas estas cosas Y eran las dos Las dos únicas revistas Que había Para podernos enterar Del tema taurino Pero dígame Sí que me encantaba Que también siempre estaba La gente lo que gana Que ganaría Marolete Que lo que se gana ¿Qué le importa a nadie Lo que se sobre un torero? Por favor Pues Manolete ganaba Antiguamente Más que cualquier torero De los de ahora Porque Manolete Con una Una tarde de toros En San Sebastián Se compraba un piso En la avenida Ahí está la diferencia Fermín Con una tarde de Manolete En el año 46 Que toreó en el 46 Y en el 47 Toreó dos tardes En San Sebastián Con una corrida De esas Se compró Se podía comprar Un piso En la avenida De la libertad No tengo heridas Heridas graves No tuvo Manolete Tú respones No y en México En la presentación Aquí en El día que confirmó La alternativa En México También le pegó Una jornada Sí pero una jornada Así fuerte no tuvo Gracias a Dios Porque en aquella época Una jornada fuerte Te vas Claro Ese es el tema Así que para que vean Ustedes lo que ha cambiado Ahora para comprar Un piso en la avenida Tienes que torearte Una temporada Ahora sí O más Y alguno igual No puede comprarlo O más Robleño igual Con las Seis ocho corridas Y lo que ha matado Igual no le ha dado Para comprar un piso En la avenida Bueno continuamos Con Con los toreros Y les vamos a ir haciendo Asalto de mata Unos otros otros Según Según nos vayan cayendo Y nos queden Sean simpáticos Javier Jiménez Este año ha toreado Once festejos Estuvo muy bien En Pamplona Yo le vi en Pamplona En plazas de primera Ha tenido siete actuaciones Fermín Plazas de primera Siete actuaciones En plazas de segunda Ninguna Y en plazas de tercera Cuatro Orejas En plazas de primera Tres Y en plazas de segunda Nueve En el año 2012 Toreó novilladas En el 2013 Novilladas En el 2014 Toreó siete tardes Y cortó trece orejas En el 2015 Toreó diez tardes Y cortó quince orejas Pues Javier Jiménez Está muy bien posicionado Y me consta Que es uno de los primeros Toreros que han contratado Para Pamplona Mucha gente Si no saben Quien es Javier Jiménez Es el hermano de Borja Que son los dos rubitos estos De Espartina De Espartina Sí Porque la gente Igual Perdona Has dicho Que Javier Jiménez Es el hermano de Borja Es el hermano de Javier Borja es el hermano de Javier Que Javier es el mayor Sí Efectivamente Vamos a Que en las casas Siempre el hermano mayor Era el hermano mayor Claro Claro Otro Román Ojo que este se ha quedado Muy bien situado Para el año que viene Está muy bien puesto Para la temporada Ha toreado diez festejos En plazas de primera Cinco actuaciones En plazas de segunda Dos Y en plazas de tercera Tres Ha cortado cinco orejas En plazas de primera Incluida en Madrid En la feria de otoño Estuvo chuntillo Una oreja en plazas de segunda Y cinco en plazas de tercera En el año 2014 Toreó nueve corridas Y cortó trece orejas En el 2015 Solamente toreó una Una corrida Y no cortó ninguna oreja Así que como les digo Román se queda muy bien situado Porque estará en Valencia Estará en Madrid Y estará en muchos sitios Ahora vamos a un torero Un pedazo de torero Como la copa de un pino El Juli Ya ven que no seguimos Que no seguimos ningún orden No seguimos ningún orden Sino que bueno Los hemos apuntado Para tenerlos aquí Juli Cuarenta festejos En plazas de primera Quince actuaciones Ya ha cortado catorce orejas Incluidas Las dos de San Sebastián ¿Cómo estuvo eso? En plazas de segunda Veinte actuaciones Ya ha cortado treinta y cuatro orejas Y en plazas de tercera Ha toreado cinco actuaciones Y ha cortado nueve orejas En total Cincuenta y siete orejas En cuarenta festejos En el año dos mil doce Toreó treinta y nueve corridas Y cortó setenta y cuatro orejas En el dos mil trece Toreó cuarenta y un festejos Y cortó sesenta y dos orejas En el dos mil catorce Toreó treinta y nueve tardes Y cortó sesenta y siete orejas Y en el dos mil quince Toreó treinta y ocho tardes Y ha cortado sesenta y seis orejas Más o menos Gucci y Gora Vera Llevan en cuatro años Tres corridas de diferencia De la demás con cuarenta y uno El año trece Y todas las demás Pero orejas setenta y cuatro Sesenta y dos Sesenta y siete Sesenta y seis Entonces yo este año No le he visto tan redondo Por el año pasado ¿A quién? ¿A Juli? A Juli Pues este año ha sido Una temporada extraordinaria Sí, pero no ha matado Ah, bueno No ha matado Lo que pasa es que ahora Ha perdido muchas horas A lo mejor se está Se está acrecentando El tema del fallo con la espada Sí No el fallo Sino que cada vez se le nota Más que va atrás Este año le hemos visto Meter tres y cuatro Y pinchar el hueso Tres y cuatro pinchados Sí En muchos toros En muchos toros En muchos Sí, sí, sí Pero bueno Le iba un poco a tracer a la espada Atrás, pero lo mataba Fermín Sí Que nada, que se nos pasa el tiempo Y tenemos que ir a cenar Porque ya estás horas ya Bueno, yo como estoy a dieta Aunque no cene No pasa nada ¿Estás a dieta? Sí A ver si vas a adelgazar tanto Que al último no te voy a ver No, hombre Lo que tenemos que hacer Es curarnos ya de una vez Sí Estamos, parece que estamos enfermos Joder Empezar a A ponerse bien Bueno, que ya me he metido un poquito Con el alcalde Ah, sí ¿Se dan ustedes cuenta Por qué yo cuando al final del programa Dijo Que sean ustedes felices Si les dejan Pues por detalles de estos Que nos amargan Nos amargan la semana Del referéndum Que resulta de que ahora Es vinculante Pero señores ¿Por qué? Si han ocultado cualquier cosa Hay que buscar soluciones No se puede callar uno Así que Y también otro señor Que también ha dicho algo Sobre esto Que ahora se han enterado Que era vinculante Es el, me parece El concejal de cultura Sí Claro Ha dicho que si no Que si hubiera sabido Que era vinculante Que no hubieran dicho Que sí A hacer lo del tema este De las consultas Pero primero lo dijeron Aquí Claro Mira que Que sí Que todos son iguales Que se quita la careta todos Ya Pero lo que no se puede hacer Es que te metan un gol Entre las piernas Siendo un portero Para Por esto Así que Alguna solución Tiene que buscar En la fiesta Y luego en la boda también En la boda Hacen los novios Que vamos a estar aquí Arreando candela Que es que lo que está mal Hay que decirlo Y no esconderse Que es mejor decir la verdad Para que los vecinos De San Sebastián Sepamos a que atenernos No hay que ocultar nada Fermín Que nada Por cierto esta semana Me parece que han pedido También lo de la Los choperas Ah ¿Han pedido ya? Es que no Creo que sí Que han pedido Para el año 2000 Allí venía El miércoles Allí venía en el 2017 Sí Habla de 2018 Del 11 Al 19 De agosto Ah pues Han pedido O van a pedir Para la semana grande De esos días De San Sebastián Un cuadrito impuesto En el periódico Ah muy bien Bueno pues esas son Las noticias buenas Que nos gusta recibir Claro La empresa chopera Ya ha solicitado El alquiler de la plaza De toros para el año Que viene Y el siguiente Pues bueno Bienvenido sea Yo no me ha dado mucho Mucho tiempo a leerlo Pero ayer Venía en el periódico Si es que andamos Del tingo al tango Para un sitio Para otro Si es que no paramos ¿Sabes qué pasa? Que yo lo veo El diario Lo veo en los bares Igual lo estás Mira uno Y se lo lleva O estás mirando Lo otro Y lo ves Tampoco puedes poner En el periódico A leerlo todo Porque dicen que Hay que leerlo en Bozanta Y los que no sabemos leer No podemos leer en Bozanta Que hay que comprar el periódico Para que puedan seguir viviendo Mis amigos los periodistas Sí pero oye Ya Es que hay tanto gasto Fermín Que nada Que te pases bien Estos 15 días de vacaciones Te espero aquí El día 15 de diciembre Que vamos a ver Si nos viene Gente de Ondarribi Que tengan que ver Con la hostelería Para que nos comenten Todo lo que ha supuesto Todos los toros En San Sebastián Durante esta semana grande Eso ya dirán cosas Pásatelo bien amigo Y que te cures Igualmente Miguel A todos ustedes Muchísimas gracias Hasta la semana que viene Sean ustedes felices Si les dejan